Ay, entre las montañas Comiendo un nuevo amanecer El fiel invita a marchar Y no pensar en volver Un sabio brujo dijo así Recuerda lo que te enseñé Pues tu camino viene aquí Y en soledad más de hacer Seis caras tiene el hijo del ayer Firme es la tierra que se halla a mis pies El aire Con su canción me guirará Las hojas me susurrarán Al caminar que es un héroe de tomar El agua Con su desear me curará Cuando sufrirás Atropecer Me lavará mis lágrimas La gente cambia bien y va A veces en mi vida creo Pero unos pocos dejarán Su sello en mi corazón Los años bailan Su danza en el reloj Traza mi pluma Una nueva ilusión El aire Con su canción me guirará Las hojas me susurrarán Al caminar que es un héroe de tomar El agua Con su desear me curará Cuando sufrirás Al tropezar No van a mis lágrimas No van a mis lágrimas El aire Con su canción me guirará Las hojas me susurrarán Al caminar que es un héroe de tomar El amor El amor Con su desear me curará Cuando sufrirás Al tropezar No van a mis lágrimas 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 Gracias.